El Consulado General de Ecuador para la Zona Sur cumplió una jornada de orientación a ciudadanos colombianos y ecuatorianos con diferentes necesidades de tramitología para residencia o documentación. Muy bien, la atención es muy cordial de parte de los funcionarios del Consulado Ecuatoriano. La información fue clara y certera. Según el consul, una de las inquietudes más frecuentes de los ciudadanos colombianos se refiere a la obtención de la visa Mercosur para residencia en el vecino país. La visa Mercosur le permite hacer toda actividad lícita en la República del Ecuador. Es una visa temporal que se la otorga hasta por dos años. El objetivo del Consulado Móvil es facilitar al máximo estas tareas, como lo testificó Servio Tulio Yela, interesado en abrir una microempresa en Ecuador. Está muy bueno, le evitan a uno el viaje hasta Tulcán o hasta Caipiales, a Rumichaca. Está muy bueno, la orientación estuvo directamente desde el consul, muy buena. Efraín Benavides reiteró que este tipo de atención personalizada la pueden esperar los ciudadanos ecuatorianos y colombianos que visitan la oficina del consulado ubicada en Ipiales. ¡Gracias! ¡Gracias!